Esta semana, vecinos y público en general, nos reunimos en el encuentro Nuestras Voces por la Paz, que se realizó en la calle Tarata, tras cumplirse 25 años de la captura de la cúpula de Sendero Luminoso. Los asistentes manifestaron su deseo por conservar un ambiente de paz, tranquilidad y armonía en el país. Asimismo, otorgamos la medalla cívica municipal al Teniente General en Retiro de la Policía Nacional, Marco Miyashiro, quien fue miembro del Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, que logró la captura del cabecilla senderista Abimael Guzmán hace 25 años, lo que permitió acabar con la zozobra y el terror que se vivía en el país. Y el Parque Correa Elías fue escenario de la tercera sesión descentralizada del año del Comité de Seguridad Ciudadana. En la reunión, se dieron cita a las autoridades de las distintas dependencias encargadas de la seguridad en el distrito y contamos con la participación de los vecinos. En general, se han realizado 319 reuniones, de las cuales 26 se llevaron a cabo en diferentes parques de la jurisdicción. Además, realizamos una serie de actividades gratuitas por la Semana del Bienestar. Se brindaron clases de yoga, aeróbicos, zumba, tai chi, baile, así como juegos tradicionales y de mesa. Asimismo, los vecinos se beneficiaron de un taller sobre alimentación antiestrés. También inauguramos la sexta edición de Perú Flora 2017, el evento más grande dedicado a la floricultura y horticultura ornamental del país. Contamos con más de 75 stands, así como conferencias, talleres, demostraciones del cuidado del jardín y más. Te esperamos hasta el domingo 17 en el Parque Kennedy. ¡No te lo pierdas!